vender y le ha gustado y ella pues se lo ha vendido pero si fue con usted a buscarlos qué hace usted henry tiene que venderlo o no señorita vía no 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 fue un acto reflejo así de perdón 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 la costumbre aprendió aprendió visualmente nos va a acompañar alguien que llegó hace poco para que se saque un dinerillo también con lo que cace de parado claro vamos en caravana bastante grande y le puede buenas buenas igual no sería ir de dos en dos para que no sea una caravana un grande caballo jao cuyo cuánto tiempo muy bien yo muy bien la verdad y tú ritual de que perdón se puede hacer un ritual para conectar con fuerzas espirituales y muchas gracias y qué animal y cuál sería mi animal interior me gustaría está interesante eso no sé dejar a la llave cuando va a ser el ritual y tú déjalos solos verás qué pena sería que de repente le den por hacer cosas este ser fin no es alfredo tienes alfredo el alfredo de todas las rosas alfredo de las rosas alfredo disculpe que lo confundí con mucha gente adúltera a veces ocurre no te preocupes su segundo apellido es de luke también es que hay una niña que ha confundido un poco las cosas un poquito los conceptos de chilo sí chilo le ha explicado que un adulto es una persona adúltera entonces cuando como lo ve adulto uno le dice adúltero es un poco complicado no se sorprenden si se encuentran a la niña y le grita adúltero sí sí ha ido gritando a todo el mundo ¡adúltero! exacto ¡adúltero formicador! y formicador también porque chilo le ha explicado que formicador es otra cosa sí ha ido gritando pues imagínese ir por Blackwater y encontrarse una niña corriendo gritando eso claro que venía entrando yo a la taberna y me dice ¿usted es un adultero? ¿yo qué? ¿pero por qué? ¿te ha tocado? ¿te tocó? tu señor adultero no, yo no, yo no ¿eres adultero, señor Adam? no, 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 para nada yo no saber eso, ah, no esperar, decepción no, 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 jamás terrible, me vi con los caballos no, 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 vaya con ellos, están tranquilos, están tranquilos no, 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 explícale, Henry están dándose a mor los caballos dentro, no entréis el que de todo, espérate ¿lo del adulterio o lo de la niña? explícale el todo a ver si yo solamente sé que había una niña y ella manda adultero a todo el mundo y formicador exacto, exacto, porque es que ha entendido mal el concepto de la niña, eso es lo que pasa a ver si es una niña, es tal cual, es una niña si te han explicado algo Madison, ¿está ahí en... Madison? ¿está aquí? data, ve, 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 ve corre, 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 corre corre, 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 está tardando pero, pero, pero corre, corre literalmente que está aquí al lado bueno, corre voy, bueno, no voy a correr tampoco que me multan, me multan Ya, bueno, pues haber corrido de verdad sin caballo Es que tú también Entonces, ¿hay vaquita o no hay vaquita? Pues sí, había vaquita Me he entrado y se ha bajado justo Así que hay vaquita, o eso me parece Cochino, es que eso Por cierto, Bia, ¿tienes algún caballo ahora? La ventaja, sí, que sea bonito ¿Bonito y barato o bonito acerca? Bonito y barato, porque a barato Bonito, bonito Gracias Tengo el criollo Sea Ute en paz Y muchas gracias por esas 39 personitas maravillosas Maravillosas Eh, sí No, no, no No, 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 tú no Fuera, fuera, fuso, fuso Vale Perratero, limpio Eh, de poco... ¿A cuánto está para hacerme una idea del dinero? Pues con la toma y todo a 300 Vale Vale, vale, vale Bien, bien Con un poco de que salga cazar y tal ya lo tengo Pues lo más probable es que te la acabe comprando Vale, pues le pongo etiquetita de que he reservado Por fin Vale Pues Te echaré menos criollo No me habré dado hostias con el nino Sí, mucho de menos lo vas a echar tú si te he tirado siempre Pues eso Entre comer barro y tal, pues unos le coge cariño Más o menos Más o menos dice Sí, entre mierda y más mierda y más mierda, pues Claro Por eso Por eso Por eso Por eso Ya Yo me voy de aquí, yo sobro Yo... Esto está cerrado Había que abrirlo Es un día de suerte, ando comprando veneno de serpiente Yo tener veneno de serpiente ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿El día de la verdad que no? ¿Cómo? ¿Por qué será? Porque bueno, Maddy necesita veneno de serpiente Ah, yo voy a ir a dar ¿Para qué necesita? No, no, se los doy yo A ver, que estoy yo aquí comprando los Cuyú ¿Para qué necesita Maddy un veneno de serpiente? Para hacer antidoto Para hacer antidoto Ah, bueno, habla tú de... Cuyú es complicado ¿Alguno de ustedes tiene veneno de serpiente? No, ya eso lo hemos vendido De hecho Perfecto Pues no pasa nada Muy bien, muchachos Todo lo que consiga Caballero, si usted ve veneno de serpiente alguna vez en su vida Guárdemelo, por favor Eh... ¿Cómo? Si veo veneno de serpiente No, beber no Guárdatelo No, no, no No sabe bien Aunque si lo ve Si lo ve Lo tiene Me lo guarda Casi bebe este hombre Veneno de serpiente, ¿sabes? No, no se lo beba Por favor Que no, que... Que iba a beber de la cantimplora Y de cantimplora Un botellín de veneno Pues una cosa llegó a la otra Perfecto Pero, pero Que si lo que no te mata Te hace más fuerte Eso es cierto Y sabes que me he encontrado al... Ana Me he encontrado al... A este, al psicólogo ahí Hablando con Madison Y le he dicho Ah, cariño Que es el psicólogo ludópata ¿Sabes? Ay, po Madre mía Hombre, no Se ha rayado todo Un pobrecito Ha dicho No, que yo no he sido Que ha sido usted Que lo ha comprado Le digo ¿Me está mintiendo Delante mi mujer? ¿En serio? Nada, que es una broma Después le dije Que era una broma Qué bonito Huelecito Voy a vomitar arcoiris ¿Cómo? Qué vomita de verdad Uy, 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 uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ana, Ana, muévete Nada, nada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no Que... Que ha llamado el caballo Muy cerca de Ana Uy, ¿a dónde vas? Que te estoy viendo ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿Dónde voy yo? No, no, el caballo de atrás Uy, 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 uy Bueno, a mí me prometieron aquí una excursión ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad ¿No me invitaron o me invitan? Estamos, ah, los rascabuches ¡Rascabuches! Bueno, hola Mira, se emociona más bien cuando ves rascabuches que a mí, es increíble, de verdad Vamos para afuera Es increíble, Henry Es que no puede ser Estoy celoso del rascabuches El rascabuches me tiene molesto ya Te voy a mostrar un caballo rojo A ver si te gusta y te consigo un igual A ver Aparte desde el medio Oye, Henry Toco, 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 toco Cuando lo del carruaje se han instalado dos belgas Eh, vale No sé dónde conseguirlos Así que sin problema Yo tengo que ahorrar para el carruaje Pues me va a tocar ahorrar, eh Porque la adopción es una cosa Tú, tranquilo Si necesitas el dinero me avises y lo reúno Vale, vale Son 70 cada uno ¿70? 70 cada uno, sí Ah, tranquilo Te lo consigo en menos de dos horas No, no, a ver Yo también Pero es una pasta al final Es medio tonta, espérate Bueno, mientras tanto ya entre que ahorro los carruajes y todo eso lo que preparo yo ¿Sí? Este, preparo ya toda la línea cuando ya tenga antes de tener los carruajes Y te ayudo, sí, eso Vale, perfecto Vale, pues nada Ha regalado Mira, si te gusta podría conseguir tú una Sí, sí, mira Que luego después tengo que elegir los precios De los viajes Eh, lo sé bien ¿Con manchitas? Sí, mierda No puede ser una de mi misma especie No pasa ni nada Pues a verte ¿Sabes cómo son esas palusas? Porque sé dónde se encuentran ¿Ese será la esposa del palo? No, la palusa, mira Es como este Pero en la parte de atrás de aquí Del lomo Tiene como un tono blanco O gris Ah, sí Ándelie, como ese ¿Sí? Sí Vale, pues ahora Ya Bueno, pues ya tenemos trabajo Digo, no es para ahorita Toma ese tiempo No, no, o sea Claro, claro ¿Cuánto cuesta? Eh, te soy totalmente ¿Cuánto cuesta una palusa? La palusa para los papeles son 250 ¿Y para el rascabuches? 150 Nada, es solo papeles que tienes que pagarlos O sea Claro Los 250 por desgracia El dinero ya perdido Mira, en vez de comprarte A ver, es que claro No sacaría ningún beneficio No, a ver, señorito Usted véndame lo que tiene que ser Yo pago Mira A ver, lo que podemos hacer Como los papeles Me refiero al patrón Serían 250 los papeles Y luego serían 300 No, yo quiero un caballo No, yo quiero un caballo No papeles No Los papeles del caballo Para que sea legal Claro Y luego con la doma Subiría 300 Ya que son 50 Bueno, de la doma Así Ok Ok, sí Ok, 300 Pues en verdad Está muy bien La cosa es bueno Escúchame Encontramos uno Que no era una Era una polusa Pero en vez de con solo el culo Era blanco Con motitas Con puntitos Pareciendo al materán 650 Los putos papeles Y por qué no me lo ofrece ese Porque hay que encontrarlo Y es muy caro El patrón lo paga No se preocupe Pues mira Depende de que encontremos primero Le traemos Vale Sí Ok Ok Sí Entonces Si encontramos uno con Con Puntitos Casi que mejor Pero Si encontramos uno Que simplemente sea normal También le gusta ¿No? Sí Vale Sí, las dos opciones Exacto Vale Pues a ver Cuál sale primero Pues el chileste Hoy por la Hará unas horas Iba a ir justamente a por uno Pero No vamos a ir ahora Sí Pero Cierta Cierta persona Se fue a cazar Me dio enviado los disparos Y salí por patas Ay 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 Sí Nada como tú Es así rara Ahí está el doctor Señalitana Si me necesita que los chiquen No, no, no Oye, ahí fin Sí Sí, verdad Creo que allí al fondo Donde hay muchísimos caballos Madre mía Vamos ya para la expedición Por favor Sí, sí Quiero ir de aquí Bueno Si se encuentran uno más bonito Que esos que me dijeron Pues también lo siento A ver, también hay pura sangre Lo único que pido Lo único que pido Es que no sea este Vale Pues tengo una hembra Sabemos dónde están parecidos a este Pero no exactamente igual Como que no exactamente igual Platíqueme más Mira Se lo saco, espera De hecho Encontramos el otro día Uno concreto Que te hubiese gustado muchísimo ¿En serio? Sí Pero no había dinero Como que no Si son dos madones Sí, sí Pero Pero claro Eran dos Y dos son mucho dinero Teníamos dinero para uno No para dos Mírale dinero al patrón Mírale Rascabuches Creo que te va a gustar Uuuuh A ver Acércate anda Quiero ver la diferencia Para que te hagas salir Espérate Me alejo Es más marrón que naranja Rascabuches El otro Que te podemos Conseguir más o menos Es como ese Pero naranja Rascabuches Era más naranja ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto nos costó este? 250 ¿Se lo ha visto alguien más? Y al final no da Perfecto Me encanta Lo quiero Pues mira Son 250 Serían 300 Si quieres A la que vamos a ir a buscar caballos Le encontramos uno Y si no pues Yo 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 puedo Vaya busquen Y si no encuentran Me llevo ahí A muy A muy malas Como sabemos dónde es Claro Si Es en la zona del lago Tipo Siempre parecen ahí Tanto el macho Como la hembra Uy Ok Pero tranquila Es que está tensa En la puerta He visto un pony He visto un pony He visto un pony ¿Dónde ha visto un pony? ¿Dónde ha visto un pony? ¿Dónde ha visto un pony? Por favor Quiero salir ya de expedición Vale Sula Se lo enseñarí Ana Por favor Eh ¿Qué tal? ¿Qué tal Oliver? Bien Por aquí No lo conozco Barenta Pues mira No lo ves Es cierto Lo que dicen Está lleno de barro Da Ocho Puede usar Me temo Que Es su año Anterior Qué bueno el pony ¿Verdad? Madre mía Cuánta gente Hay aquí De repente ¿No? Como tiene que ser Ok Lo veo Ah He sacado No, no lo he sacado Ahora vuelvo ¿Cómo se llama el pequeñito? No lo sé Pero me huele mal Vamos a verlo Vamos a verlo ¿El niño dices? Vamos ¿Cómo te llama? Sí, sí ¿Cómo se llama el niño? Oliver Oliver Vamos a ver Oliver Oye, oye ¿La excursión? Sí, sí Vamos ¿Quieres adoptar a Oliver? Cariño ¿Lo adoptamos a Oliver? Vamos a ver cómo se porta No 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 quiero Vamos a ver cómo se porta La excursión ¿La excursión es ahora? En teoría, sí Solo que la gente Como jodo ¿Se ha partido a hablar Por ahí Por aquí Por allí ¿Sabes? Escúchame Le lanzo billetes a los niños Si hace falta Para que se reúnan todos ¿Eh? Ay, qué miedo estoy pasando Con la Uy, ya sé que te caen bien Estos tipos de caballos Pero No te he pungado así Mornin Desde que lo compuye Estás feliz Sí, más o menos O sea, hay un montón de caballos Por ahí Que en general Se consiguen Está amasando el barro A ver Sí, pues panadeo Tiene que ser Porque si no Eh Da, esa cosa Hacer la misma familia Pero no O sea, casi todos los caballos Se pueden conseguir En En el En doma Reina ¿Nos vamos ya? Claro, claro Ya está contratado Mi familia hacer como un ritual Para saber a qué animal Está rilado Al llegar a cierta edad Desgraciadamente yo me fui antes ¿Mati? ¿Qué? Pues sí No me ha llamado Perdón Tengo un problema con los ojos Uy, el celoso Dije Fátima Que ya está contratado Ah, vale Vale Perfecto pues Doctor Amir ¿Ya sabe lo que tiene que hacer? Perfecto pues Sí, más o menos Que gracias por mirar Pues da, estará interesante Un abrazo Vamos Tiene los ojos Y ya está De acuerdo Pues estaré atento A ver Bueno, caravana Nos vamos, ¿no? Sí Sí, por favor Yo estoy esperando Pues venga El culo se acaba Ya si nos vamos Ay Hola Ya decían ustedes Eh, ¿a dónde? Que son los que tienen que ir a por caballo Eh, vamos a la zona Para el de rascados Vale ¿Vas tú delante, pues? Que nos guíe vía, sí Sí, porque vamos a ser un montón Mira Y los niños me han avisado De que hay un pura sangre Donde te lo encontraste tú Por primera vez Uuuuh Les presento a Oliver Cackwright Yo ya lo conocía Míralo Oliver Cackwright Es mi hijo ¿Verdad? Quieres subir Vaya huevo Súbete con la señorita Súbete con la señorita Oliver No, no Yo tengo mi caballo Pasala Eh, va Vamos a A cazar Y a por los caballos Por si queréis venir Las madrastras Las madrastras por lo general Son brujas Ok, trata de no ser Una madrastra brujas Dale, pues Vamos a por tu caballo Rascabuche Ten en cuenta Vamos a la excursión, cariño Vamos a la excursión Pero, pero Un momento Venir un momento Los cabuches Venir un chico El del puto carro Espérate que me lo cargo Que paso